Bueno, soy Dr. Alex y hoy iba a hablar un poco sobre la compañía Student Loan Tutors. Student Loan Tutors es una compañía profesional de leyes localizada aquí en el estado de California. Pero nuestra oficina se puede encargar de ayudarle a todos los estudiantes que tienen préstamos federales y están teniendo grandes dificultades en poder hacer sus pagos. Hay muchos programas federales que existen hoy en día que el Departamento de Educación simplemente no está dejando que el público esté consciente. Y por consecuencia hay mucha gente que no sabe que hay una salida potencial. Obviamente lo que sí se sabe es que la bancarrota generalmente no es una forma de poder salirse de tener que pagar sus préstamos estudiantiles y generalmente eso es verdad. Pero hay muchos programas que fueron empezados por el presidente Barack Obama donde estudiantes tienen la habilidad de poder modificar los pagos mensuales o en ciertas situaciones hasta pueden eliminar sus pagos mensuales. Y en muchos de estos programas después de cierto tiempo hasta se puede perdonar la deuda. De cualquier forma yo soy el Dr. Alex con Student Loan Tutors y por favor si usted tiene cualquier pregunta llámenos en el número indicado.